Pero él ha establecido, estimado público, de que puede haber un aporte original al núcleo duro de la filosofía, que es la lógica, desde la filosofía Aymara y desde la cultura y la lengua Aymara. Y él ha publicado un libro sobre la lógica trivalente del idioma Aymara. Como es un libro muy difícil, cuya primera frase, y hasta llena de ecuaciones matemáticas, muy complicado de entender. Él demuestra en base a los últimos adelantos de la lógica y de la informática, o sea, de la ciencia computacional. Él es el inventor del sistema Tamiri, que es un sistema de traducción simultánea vía Aymara. Traduce, por ejemplo, del inglés al chino o del húngaro al holandés. Vía Aymara es una cosa muy, muy interesante que aquí ni el movimiento indiano